Parece una piscina esto, ¿verdad? Era agosto, julio y agosto es cuando... Qué belleza es jodido. Siempre puede hacer nada. Al final me va a comprar una cámara de estas pequeñitas. Más pequeña, ahí va hasta cuando estropesta ya para... Y para filmar por... Filmar un poco, sí. Está muy grande ahí. Pero funcionaba, pues no va a bajar. No, no, haces bien. Estas ahora las 6 mil baratas por 300 euros. Llegaraban en un HD.